Música Música aplausos Vamos. Vaya, Guadavilla. Están todos de bajón. De bajón. Pues Javi Botarrino. Verás Fabi Lutto 30. Le faltaba... Eh... Le faltaba calle ahí que le damos a casa. ¿Cómo? ¿Qué me decía? Cuando su abuelo me da la cochera se tumbó con su padre que ha dormido. El de Villegas también juega, ¿eh? El de Villegas también juega, ¿eh? El Camilo, el de Villegas Ah, el 9 Ah, el 9 Esa es la primera Esa es la primera Es que es chich Pfff 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 Pff 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 No tiene ni cambios esos Pff 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 Bueno, ese es el Iván Pff 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 Pannu ¡No vaya, no vaya, no vaya, no vaya! ¡No vaya, no vaya! ¡No vaya, no vaya, no vaya! ¡Ahí está, no vaya, no vaya! ¡Bien, chaval! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡A ver, en serio! ¿Cómo se llega? ¡Bien! ¡Agani! ¿Quién es el entrenador? ¿El Jaipero o qué? ¡Ah! ¡Qué sojado! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Vamos, saliendo, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chepo! ¡Vamos, chepo! ¡Vamos, chepo! ¡Venga, chepo! ¡Venga, chepo! Venga, venga, venga Dios, que viste la quita Vamos, vamos Arriba, arriba, arriba Vale, vale Venga, bájate pa' aquí Donde el bares también Sube, sube Venga, 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 venga No, hombre, no me jodas, hombre A las tres son las pitas Hombre, si los dos que las pitas no he hecho ninguno Pero es que eso hiciera este, pero no he pitado ya cuando ya ha pasado un medio minuto ¡Dá, Cami! ¡Ah, qué aburrido, no! Tengo que haber dado antes de eso ¡Busca el tiro! ¡Ah, qué pena, joder! Venga, da niña Así no soplaron al Atlético Madrid Mira, a ver, que también lo han entrado allá, ¿o qué? O a ti no te se puede tocar ¡Ah, refuerza con todo! ¡Muy Dios, qué señorita! ¡Venga, Javi! ¡Rápida, rápida! ¡Ahí va, ahí va! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Muy buena, Javi! ¡Muy buena, Javi! ¡Eh! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Mucho, Javi! ¡Vale! ¡Va, a penalti! ¡No es el hecho, eh! ¡Ah, sí, mi bonito! ¡Ey! 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 ¡Mucho Dani! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven Javi bien! ¡Ciro! ¡Mucho más! ¡Ciro! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Qué rico iba! ¡Qué pena! ¡Qué rico iba! ¡Qué pena! ¡Vamos! ¡Rio va bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tranquilo! Este es el que no ha debutó todavía pero que va a marcar la pauta aquí en este tiempo Mucho fuera de juego hay, eh El árbitro mucho fuera de juego, eh ¡Uh! Un par de lineares te venían de puta madre, eh ¡Joder! ¡Tres mejor! ¡Jajaja! ¡Chavales! ¡Venga chavales! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos míster! ¡Caña! Luego si quieres te enseño una circular ¡Vamos chavales! ¡Me cago en la puta, eh! ¡Venga! ¡Es equipado! ¡Vamos! ¡Es equipado! ¡Vamos jóvenes! ¡Vamos! ¡Vamos 얘는, muy buena! ¡Ven, qué bueno! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, Capi! ¡Aven, la joven! ¡Ven! ¡Ven, la pace! quejes tanto que te va a echar si no. Una jugadita se ha hecho ahí en el penalti. ¡Viva Gabi! Calienta que vas a salir Cris. Aquí está, estos sí que son los fichajes. Tío, sobrino, buh. Sácalos un poco. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mirad qué clase!